Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor, avanza Y el futuro tú podrás conquistar Siento el universo contra mí No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla pero este no es mi fin Desde hoy por lo que quiero lucharé Mis sueños de nuevo perseguiré Y prometo que nunca jamás me rendiré Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces me caigas Si logras pararte, por eso quiero caer Ponerme pie y aprender a usar mi poder Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Ten, siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor, avanza Y el futuro tú podrás conquistar Al final has venido, eh Mike ¿Acaso crees que puedes derrotar a un extra? Pues sé, porque a diferencia de ti Yo tengo mucho que perder Inténtalo entonces ¡Eso es todo, Mike! ¡Muerda esto! ¡Eso truco no te funcionará! ¡Ya no sufrirás más! ¡No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor yo aprendí esta lección Frente al miedo Tú eliges, es simple Solo hay dos opciones Pelea o te rindes Pero si quieres ganar Tendrás que arriesgar y luchar Hasta el final Vencer siempre hay fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Tenden siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor, avanza Y un futuro tú podrás conquistar Es muy débil Pero su voluntad se equipara a la mía No le tengas miedo a la mía No le tengas miedo a la mía